marruecos invade ceuta y melilla en un mapa oficial o la familia de youtube buenos días buenas tardes buenas noches sea el lugar donde se encuentre bienvenido una vez más a este nuestro canal e pro para los que no me conocen mi nombre es epifanio valibre estoy conocido como epiblast y hoy les trago un nuevo vídeo donde hablaremos de la modificación del mapa de marruecos recientemente realizado le recomiendo que vea el vídeo hasta el final para no perder ni un solo dato espero que sea de su agrado si es así dejadnos una y suscríbete active la campanita para no perder ningún olvido que voy subiendo lejos mis redes sociales mi página web por si quieren tanto hacer conmigo en breve estaré de vuelta en este canal hemos hablado de la marcha verde tal como marruecos invade sahara occidental o sahara español y hoy hace unos días siguiendo el tema de áfrica ya que es un canal de áfrica a este canal que tenemos pues me he dado cuenta que marruecos está invadiendo ceuta y melilla ya lo integra en su mapa oficial es decir es el primer paso a una invasión crees que esa invasión será posible tal como ya ocurrió en la marcha verde en el tiempo de asan segundo puedes dejarlo en el comentario para poder interactuar es decir que la embajada de reino de marruecos en españa incluye un mapa en el que se anexiona las ciudades autónomas españolas denominadas ceuta y melilla que se encuentra en áfrica casi frente a marruecos en la página oficial de la web hay un apartado denominado mapa de marruecos en el que se utiliza un mismo fondo de color para todo el territorio marroquí sin diferenciar las ciudades españolas es decir han colorizado el territorio de marruecos y ceuta y melilla con el mismo fondo eso significa anexión para los que conocen la geografía cada territorio tiene un color diferente a veces suele ser por el color de su bandera o elegir un color de lo que les identifica cabe resaltar que no es la primera vez que se produce este tipo de actuación las reivindicaciones marroquíes sobre ceuta y melilla son permanentes y se va colando en el ámbito diplomático político de forma internacional al mismo tiempo la estrategia marroquí pasa por mantener el pistón de sus reclamaciones en relación con las aguas de soberanía de canaria o los islotes españoles salvando la distancia es una estrategia a largo plazo con similitudes tácticas utilizadas por el separatismo catalán contra la integridad de españa con todo lo acaecido hasta ahora el gobierno no ha manifestado y cabe resaltar y recordar que el gobierno español pedro sánchez viajó de forma inesperada a marruecos a principio del mes para disfrutar unos días de vacaciones con su familia pero quien sí se ha pronunciado es el presidente de melilla juan josé imbroda de pp que ha exigido al gobierno de españa que eleve una propuesta formal por otra agresión hostil de marruecos a españa imbroda recordó en un twitter que lanzó que el próximo 17 de septiembre se cumplen 526 años de la españolidad de melilla 459 años antes de la independencia de marruecos por su parte la secretaria general de peso de melilla gloria rojas ruiz ha rechazado totalmente la inclusión de las ciudades españolas en un mapa de marruecos colgada en la web de la embajada marroquí en españa cito en madrid como si fuese parte del territorio de ese país también el grupo de portavoz del grupo socialista de la asamblea de melilla ha subrayado que ceuta y melilla son y siempre serán parte indisoluble de la nación española lo son y siempre lo serán al igual que gijón toledo o málaga ha reclamado fin de cita tu español tu marroquí tu africano tú que eres de habla hispana qué opinas al respecto porque ya estuvieron una vez como empecé diciendo algo similar con sahara occidental que al fin al cabo dejó la lengua española y se quedó con la lengua árabe como lengua oficial tengo ese vídeo aquí en el canal que puede ver que habla de la marcha verde protagonizada por asan segundo donde ellos gracias a otros países occidentales han llevado a cabo esa invasión en un territorio que era español y la historia va repitiendo esperemos que no llegue a más y que todo se solucione de manera pacífica estamos ya en una era en el que debemos tomar conciencia de lo que ha pasado antes para no volver a cometer los mismos errores espero que el vídeo ha sido de su agrado si es así déjanos una y suscríbete activa la campanita para no perder ninguno de los vídeos que voy subiendo les dejo mi redes sociales mi página web por si quiere interactuar se conmigo les quiero mucho pero me prefiero chao y hasta pronto